Vamos a cerrar el programa con este grupo de muchachos, ¿dónde está? Vamos a cerrar el programa con este grupo de muchachos, ¿dónde está la lista de los muchachos? Aquí está, el colectivo Hip Hop Revolución, Grupo Musical Área 23, Jornay Madrid, ahí está Jornay, ustedes son los que se tiran de cabeza y eso. Key Sánchez, cantante, Douglas Sala, ese aplauso pues a los artistas, hay que darles el aplauso. Y Andy Franco, Andy Franco, ajá, y tú, una altura de la fotógrafa. Hip Hop Revolución. Yo, yo, buenas tardes a toda la gente de Petare, agradecido a ti por estar en el aloj presidente, con el presidente Chávez, en la lucha combatiente. La canción que le vamos a lanzar a continuación tiene que ver con lo que vivimos el 11, 12 y 13 de abril. Y bueno, reivindicamos el proceso en el que los sectores populares llevan la bandera y la tutela. Cuando quieran sueltan la pista y esto es área 23 en la casa. Colectivos Hip Hop Revolución, señores. Yo, yo. Oye, aló, aló. El 11 la injusticia, el 13 el pueblo despierta. Es que no entienden la vida, no es como ellos la piensan. La vida es una historia con unas ganas inmensas. La vida es lo que nace de la misma conciencia. Ahora son ocho estrellas de sintonía y frecuencia. Ahora hay poderes del pueblo que no harán más reverencia. Ahora cuando el cerro baja, es que Caracas tiembla. Se secuestraron al líder entre la noche y la niebla. Como dice el veneco, ya no sacaron la piedra. El líder fue secuestrado, secuestrado el vocero. Un grito desmesurado desde el 23 de enero. Desde la vega cotiza, desde Petar entero. Desde donde hay revolución, hay voluntades de acero. Una guardia de honor que enfrentó a los traicioneros. Y por el televisor no se veía ese balacero. Solo se veía Estaca jugando a ser dondinero. Con una cara de panga, con ímpulas de banquero. No sé tus intereses, cedrense solos del pueblo. Los fascistas solo lograron dejarnos un mal recuerdo. Pero los que convocaron de su casa no salieron. Porque aquí no importa el bando, importa solo los que murieron. Se derrumba. Aquí no importa el bando, importa solo los que murieron. Se derrumba un país. Un golpe y de ser prácticas. Empresas en rupa atacan de forma mediática. Un nuevo presidente se levanta sin su fallo. Derrocan a un comandante, pero no callan al barrio. Una CTV que jode, que mata a trabajadores. De intereses antepones, por vida de gente pobre. Se ha traficado el paro, el pueblo ya lo declaro. La rebelión de los barrios aplata tu descaro. ¿Qué pasó Venezuela? Mataron la vocación. Elimina nuestra lucha, tumba la revolución. De madrugada militares, preparan emboscadas. Revelarse a procesos, ser una empresa muy cara. Programación especial pa' que nadie se percate. La gente está en la calle y que saldrán al rescate. Se tolera un secuestro, que las voces se unan. El bravo se defiende, se dé un gran fuerte triunas. Para aquellistas libertarios que no se detuvieron. Que marcharon, atacaron, rescataron nuestro cielo. Ahora con tantas voces, oigan en el mundo entero. Venezuela no le teme a la fuerza de un imperio. No, no, no le teme. Venezuela no le teme a la fuerza de un imperio. Inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. De gran mirada tristeza, esperanza en la mano. Con un fusil de conciencia llamado soberano. Se desbordaron las calles convertidas en trincheras. El enemigo ha logrado la división desde afuera. Otro a todo escenario lo puso en las azoteas. Somos no policías. Los dedicó a... Mientras que matan al pueblo, no hay informe de tele. Solo se ven con mi quita, pero la sangre huele. Un olor que te grita. El llanto de un inocente. Por una bala chonada, por el cañón de un demente. Pero olvidaron al joven que tiene alta la frente. Que no olvida la patria, siempre la lleva al presente. Deja capa y espada con el peligro latente. Bajó desde el cerro en busca del presidente. 11 de abril, concentración masiva. De hecho a Miraflores a entregar una misiva. Gran movimiento, de mentes confundidas. Carre de cañón para el imperio genocida. Usando a mi gente y colocando al frente tal vez. A los más inocentes, tomando como argumento. Un fantasioso encuentro, Chávez. De dos marchas diferentes. Avenida Varal, con puente y alguno. Escenario presencial, del deseo de alguno. Fue de tortosa y su empeño revoltería. Junto a los sueños de su esposa en una barra de fusil. Caos, pánico y sigue muriendo gente. Que vio su en sincronía, acusando al presidente. Pero el pueblo se dio cuenta que no estaba todo mal. Cuando a canales del Estado le tumbaron la señal. Un poco historia contemporánea. Revolución. Muy lloría. Ese coro. Gay, gay, gay. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puertas las botas. De la mirada tristeza, esperanza en la mano. Con un fusil de conciencia llamado Soberano. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puertas las botas. De la mirada tristeza, esperanza en la mano. Con un fusil de conciencia llamado Soberano. No, somos el pueblo. Área 23. Sí, sí, sí. Mira. Escúchala ahí. Ya que está el presidente aquí, está un poco de alto mando nacional. Quiero que lo escuchen. Entonces dice así, no más retrasos e indisposiciones. No más burócratas en las instituciones. No a la mentira que intoxica dentro de sus corazones. Y mientras existan, ellos sabrán de mis canciones. Incapaces, con disfraces, entorpecen, paso firme. Y ante ninguno de ellos yo tengo por qué rendirme. Cesará mi voz el día que mi corazón no lata. Y no eviten mi opinión con excusas baratas. Y el interés que te delata tú, el de la corbata. Si fuera tuya, no gastarás tanta plata. Y eso solo en viáticos de menesteres justifica el sueldo. Andy, cumple tus deberes. Tú llenándote de enseres y dándote buena vida. Con aire acondicionado, cinco pisos arriba. Donde el sol te pega a ti, pero no ves pa' la salida. Asómate, ve la cola, puras caras de caídas. ¿Dónde está la solución a situaciones tan precarias? Si mi información no atiende ni la secretaria. Necesaria es la acción que nos rectifique. Donde el sujeto aplique el verbo de lo que predique. No más retrasos en disposiciones. No más burócratas en las instituciones. No a la mentira que intoxica dentro de sus corazones. Y mientras existan, ellos sabrán de mis canciones. ¡Pum!